Busco tu mirada Y tan solo aún, mi vida se ha quedado en otra página Y el argumento eres tú Y camino en tantos escenarios Donde mi elemento es verte a ti Soy un hombre más tan solitario Pequeña, devuelve a mí Simplemente, mi vida, yo no quiero que te vayas No, 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 no Simplemente, no verte, no me sienta bien No, 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 no Simplemente, soy un hombre caído en tu batalla No, 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 no Evidente, no verte, no me sienta bien No, 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 no Y la sangre fría entre mis venas va y va Este hielo sordido y letal Es tu desamor que me congela Pequeña, ¿tú dónde estás? Tus porqués, los sabrás, pero me partes en tres Un dolor natural que es estar agonizando Tu vida Simplemente, mi vida, yo no quiero que te vayas No, 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 no Simplemente, no verte, no me sienta bien No, 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 no Simplemente, soy un hombre caído en tu batalla No, 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 no Evidente, no verte, no me sienta bien No, 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 no Simplemente, mi vida, yo no quiero que te vayas Simplemente no verte no me sienta bien Simplemente soy un hombre caído en tu batalla Evidente no verte no me sienta bien Simplemente mi vida yo no quiero que te vayas Simplemente no verte no me sienta bien Simplemente soy un hombre caído en tu batalla Evidente no verte no me sienta bien Simplemente mi vida yo no quiero que te vayas Simplemente no verte no me sienta bien Simplemente soy un hombre caído en tu batalla Evidente no verte no me sienta bien Simplemente mi vida yo no quiero que te vayas Simplemente no verte no me sienta bien Simplemente soy un hombre caído en tu batalla Simplemente no verte no me sienta bien Simplemente mi vida yo no quiero que te vayas Simplemente no verte no me sienta bien Simplemente soy un hombre caído en tu batalla Simplemente no verte no me sienta bien Simplemente mi vida yo no quiero que te vayas Simplemente no me sienta bien Encuentra una salida, sube a tu tren y el mundo gira y gira. Mira el reloj que con sus manecillas, que al fin y al cabo si no te das cuenta nuestras horas pasan. Cuida tu energía y busca compañía, juegate fuerte y que nada se resista. Dale a ganar, esa es la teoría y ten cuidado si no te das cuenta nuestras horas pasan. Vívete los días, baila, goza y vive, bomba. Bébete la vida, que tan solo importes tú. Aquí o allá, no importa donde estás, básate la bomba, básate en tu libertad. Una canción de amor, un mambo, un danzón, ay que cosas hay. Qué bueno, qué bueno es amar, deja que el amor te lleve, que las horas pasan. Veintiocho grados sube la temperatura, tanto calor y tú aquí sin ataduras. Con las pasiones que se vive la locura, ten cuidado no te quedes, ven amigo que las horas pasan. Vívete los días, baila, goza y vive, bomba. Bébete la vida, que tan solo importes tú. Aquí o allá, no importa donde estás, básate la bomba, mótate en tu libertad. Vívete los días, baila, goza y vive, bomba. Bébete la vida, que tan solo importes tú. Aquí o allá, no importa donde estás, básate la bomba, mótate en tu libertad. Bébete los días, baila, goza y vive, bomba. Bébete la vida, que tan solo importes tú. Aquí o allá, no importa donde estás, básate la bomba, mótate en tu libertad. Bébete los días, baila, goza y vive, bomba. Bébete la vida, que tan solo importes tú. Aquí o allá, no importa donde estás, básate la bomba, mótate en tu libertad. Bébete los días, baila, goza y vive, bomba. Bébete la vida, que tan solo importes tú. Aquí o allá, no importa donde estás, básate la bomba, mótate en tu libertad. Bébete la vida, que tan solo importes tú. La luna, a la orilla del mar, es el lugar perfecto para conversar, para decírtelo, que estás provocando. Quiero robarte un beso y contarte mi amor. Es tan corta la vida y tan largo el dolor, que el deseo de tenerte no está quemando. Y es que estoy 100% enamorado, esclavo de tu piel, el roce de tus labios, que nunca me han besado. Échale leña al fuego, candela, que quiero ser la llama en tu hoguera. Échale leña al fuego, candela, y dame el cielo de tus caderas. Échale leña al fuego, candela, déjame recorrerte entera. Échale leña al fuego, candela, y después haz de mí lo que quieras. No dejes que el temor haga blanco en tu piel, déjame regalarte un nuevo amanecer. Y ven a ser el sol en cada latido. Aférrate a mi pecho, abrázame con fuerza, siénteme despacio y ábreme la puerta que una vez cerró tu corazón herido. ¿Por qué voy a borrarte con mis manos el ayer y amarte tanto y tanto como jamás te amaron? Échale leña al fuego, candela, que quiero ser la llama en tu hoguera. Échale leña al fuego, candela, y dame el cielo de tus caderas. Échale leña al fuego, candela, déjame recorrerte entera. Échale leña al fuego, candela, y después haz de mí lo que quieras. Yo quiero arder en la hoguera de tus cabellos, candela, que se derraman sobre mi pecho o al manantial de tu entrega. Échale leña al fuego, candela, que quiero bailar contigo la noche entera. Échale leña al fuego, candela, quémame con tu fuego, candela. Échale leña al fuego, candela, yo quiero bailar contigo con tus caderas. Échale leña al fuego, candela. Échale leña al fuego, candela. Échale leña al fuego, candela, que quiero bailar contigo la noche entera. En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo el caro Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz El bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que esta noche esté paseando para yo Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo el caro Mira mi pecho Lo dejo abierto Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que esta noche esté paseando para yo Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo el caro Mira mi pecho Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que este amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo el caro Mira mi pecho Lo dejo abierto Lo dejo abierto Si has escuchado tu mundo interior Que te viene llamando Se desatan en ti los porqués Y no está nada claro Si por ganar Por perder Por caer Viene cierto Que hay una razón Piénsatelo 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 Si quieres seguir Y te roba el espacio Si por dudar Por callar Por vencer Sigues fiel A tu buena intuición Créetelo Créetelo Por amor Por amor Por amor Por amor Hay que dejarse la vida Desnuda y total Por amor Por amor Por amor Se vale todo en la vida Y soñar Hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Y si se agita tu respiración Cuando rozas sus labios Y esa mirada te puede vencer Y quedar en sus brazos Si por ganar Por caer Por vencer Viene cierto Que hay una razón Piénsatelo Y créetelo Por amor Por amor Hay que dejarse la vida Desnuda y total Por amor Por amor Por amor Por amor Se vale todo en la vida Y soñar Hasta que el alma resista Oh, 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 oh Inténtalo, inténtalo Por amor, por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor, por amar Se vale todo en la vida y soñar hasta que el alma resista 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 Hasta que el alma resiste Yo el rico son siento que me hierva el corazón Corre por mis venas el calor de sangre, la tina y con sabor Y es que no me puedo contener, tengo que bailar hasta amanecer Ven, baila conmigo bien pegado, hoy voy a enseñarte mi tumbao Mira que este ritmo me hace un loco enamorado Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Muevete conmigo paso a paso, mientras acaricio bien despacio Esa piel morena que alborota y que ya me tiene hipnotizado Y es que no me puedo contener, tengo que bailar hasta amanecer Ven, baila conmigo bien pegado, hoy voy a enseñarte mi tumbao Mira que este ritmo me hace un loco enamorado Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, ay mamá, ay mamá Ay mamá, pero ¿qué está llamando? Ay mamá, mira que este ritmo me hace un loco enamorado Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música ya está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá La vida entera buscamos la felicidad Aunque sepamos que así como llega se va La ola del tiempo cubre lo que el ayer dejó Pero el recuerdo jamás olvida lo que amor Cuando un amor se va Cuando el amor se va Nos deja tristes, desorientados y llenos de ansiedad Cuando un amor se va Cuando el amor se va Deja una espera que solo llena la soledad Memoria triste Nos va envolviendo en su dolor Dar tiempo al tiempo Siempre resulta lo mejor Después de un golpe Aunque nos duele fracasar Jamás es tarde Para encontrar felicidad Cuando un amor se va Cuando el amor se va Deja tristeza, melancolía, angustia y soledad Cuando un amor se va Cuando un amor se va Cuando el amor se va Siempre una parte de su cariño Siempre una parte de su cariño se queda atrás Y no hay palabras Y no hay palabras Que nos consuelen Duele o den razón Solo nos queda Solo nos queda Una nostalgia Una nostalgia Envuelta en un adiós Cuando un amor se va Cuando un amor se va Cuando un amor se va Deja tristeza, melancolía, angustia y soledad Cuando un amor se va Cuando el amor se va Siempre una parte de su cariño se queda atrás Cuando un amor se va Cuando el amor se va Siempre una parte de su cariño se queda atrás Cuando un amor se va Cuando un amor se va Siempre una parte de su cariño se queda atrás Siempre una parte de su cariño se queda atrás Oye, mar Escúchame Quiero bailar contigo para ser tu isla Oye mar, abrázame y cuéntame tu vida Yo no sé si el mar tiene razón Solo sé que bate un corazón Oye mar, espérame Quiero volver contigo a mi antigua isla Oye mar, escúchame Quiero vivir contigo Quiero volver contigo Escúchame, abrázame Yo no sé si el mar tiene razón Solo sé que bate un corazón Oye mar, espérame Quiero volver contigo a mi antigua isla Oye mar, escúchame Quiero vivir contigo Quiero volver contigo Escúchame, abrázame 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 Me apasionas Me transformas, me diluyes, me disuelves Me acaloras, me enloqueces, me desbordas Me diviertes, me trastornas Y no tengo escapatoria Tienes el control Tienes tanto, pero tanto Que me abomas y ese cuerpo Que me vuelca la imaginación Estoy loco ya de atar por aproximación ¿Qué me haces yo, Mariana? No sé ¿Qué me haces yo, Mariana? Mi amor Tienes por las cuerdas, lo sé Volando por las nubes estoy ¿Qué me haces yo, Mariana? Dije ¿Qué me haces yo, Mariana? Mi amor ¿Será que en realidad no es alucinación? Y te pienso, te recuerdo, te persigo Lo evidencio, lo describo, lo sentencio Lo culmino, lo presencio Mira, nena, tú me tienes de cabeza y en exclamación Me apasionas, me transformas Me diluyes, me disuelves Me acalores, me enloqueces Me desbordas, me diviertes Me trastornas Y no tengo escapatoria Tienes el control ¿Qué me haces yo, Mariana? No sé ¿Qué me haces yo, Mariana? Mi amor Tienes por las cuerdas, lo sé Volando por las nubes estoy ¿Qué me haces yo, Mariana? Dije ¿Qué me haces yo, Mariana? Mi amor ¿Será que en realidad no es alucinación? Trastornado Que tú me tienes encantado Fascinado Tú me tienes dislocado Mariana, Mariana Mariana, Mariana Mariana, Mariana Mariana, Mariana Que tú me tienes endulzado Tienes tanto, pero tanto Que me abumas y en tu cuerpo Que me vuelca la imaginación Estoy loco y ya de atajo a la aproximación ¿Qué me haces yo, Mariana? No sé ¿Qué me haces yo, Mariana? Mi amor Tienes por las cuerdas, lo sé Volando por las nubes estoy ¿Qué me haces yo, Mariana? Dije ¿Qué me haces yo, Mariana? Mi amor ¿Será que en realidad no es alucinación? ¿Qué me haces yo, Mariana? No sé ¿Qué me haces yo, Mariana? Mi amor Tienes por las cuerdas, lo sé Volando por las nubes estoy Mariana, Mariana Mariana, Mariana Mariana, Mariana Mariana, tira, Mariana Que tú me tienes endulzado ¿Qué me haces yo, Mariana? No sé ¿Qué me haces yo, Mariana? Mi amor Tienes por las cuerdas, lo sé Volando por las nubes estoy ¿Qué me haces yo, Mariana? No sé ¿Qué me haces yo, Mariana, mi amor? Me quieren por las puertas, no sé Volando por las nubes estoy ¿Qué me haces yo, Mariana, no sé? Me haces yo, Mariana, mi amor Me quieren por las puertas, no sé Volando por las nubes estoy ¿Qué me haces yo, Mariana? Entre los restos del naufragio Y la memoria Como una sombra Se alza en sus vidas Un tercero que no nombran Pero que estorba Y pone hielo en esa historia Los dos pensaron Que era un juego en realidad Después de casi Treinta inviernos el final ¿Quién puso más? Los dos se echan en cara ¿Quién puso más? Que incline la balanza ¿Quién puso más? Calor, ternura, comprensión ¿Quién puso más? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más que incline la balanza? ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? Sigue poniendo los cubiertos en la mesa Y dos cervezas No existe noche que no sea un duermevela Y los recuerdos son un gran rompecabezas Ellos dos solos y la gente alrededor Son treinta otoños contra el dedo acusador ¿Quién puso más? Los dos se echan en cara ¿Quién puso más que incline la balanza? ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más amor? ¿Quién tiene la balanza? ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? Los dos se echan en cara ¿Quién puso más? ¿Quién tiene la balanza? ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? 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 contar y te lo digo solo a ti, no lo puedo ya guardar, es una nueva sensación que descontrola para mi pasión, te pregunto que será, todo parece nuevo y siento volar, mirando el brillo de tus ojos es un presentimiento, un golpe de mar, viviendo juntos en un sueño necesito tu querer, porque mi piel necesita sentir tu calor necesito tu querer, porque mi vida no puede vivir, si no tiene tu amor tengo un secreto que contar, y te lo digo solo a ti, no lo puedo ya guardar es una nueva sensación, que descontrola mi pasión, me pregunto que será todo parece nuevo y siento volar, mirando el brillo de tus ojos es un presentimiento, un golpe de mar, viviendo juntos en un sueño necesito tu querer, porque mi piel necesita sentir tu calor necesito tu querer, porque mi piel necesita sentir tu calor necesito tu querer, porque mi piel necesita sentir tu calor necesito tu querer, porque mi vida no puede vivir, si no tiene tu amor No, no, no ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo Libera tu energía Las cosas malas fuera de tu vida Que suenen las campanas Que a cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor a gotas de sol Y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color Arriba los sentidos Y baila, baila, baila ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom Desata el movimiento Que tú lo sientas al compás del tiempo ¡Bum, bum! El boom de tus latidos ¡Bum, bum! Con esta fuerza estén a un solo ritmo ¡Bum, bum! Mezcla el sabor con gotas de sol Y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color Arriba los sentidos Y baila, baila, baila ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo Arrímate, arrímate, despréndete y suelta el cuerpo ¡Ay, ay! Arrímate, arrímate, despréndete y suelta el cuerpo El boom de tu latido, que tengo un solo ritmo Ven a bailar conmigo, ven a bailar conmigo El boom de tu latido, que tengo un solo ritmo Ven a bailar conmigo El boom de tu cadera, ay El boom de tu cadera El boom de tu cadera, ay El boom de tu cadera Arrímate, el boom de tu cadera, ay El boom de tu cadera Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, ay me acuerda, dame un golpe Bum, bum, ay me acuerda, ay Bum, bum, ay me acuerda, dame un golpe Bum, bum, ay me acuerda, ay Bum, bum, a allesi te gané del deterio ¡Condigames a ti, infrition! Bum, bum, a allesi te gané del deterio Bum, bum, a allesi te gané del deterio